Subimos el nivel del canal con Miguel Eran. Miguel, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Carlos? Aquí veo que se respira Salomon, se respira montaña, hasta la alfombra de recibimiento, ¿eh? Claro, me voy a tener una North Face. Miguel, me has dicho un trocito de carretera que ya hemos hecho y ahora llegamos a un sitio chulo. Sí, empezamos por una pista, sendero y luego ya hacemos... Te voy a decir una cosa en serio, te voy a decir una cosa en serio, me llevas reventado en este trozo, te lo digo, pero escúchame, escúchame, te lo digo en serio, o sea, pero si... Dices, vamos a ir despacio. Que no, no, vaya, sí, por aquí ahora vamos más tranquilos. Vamos más tranquilos, madre mía. ¿Cómo empezaste a correr en carreras de montaña? Pues, bueno, yo vengo del mundo de los rides. ¿Sí? En el país de aventura, que tocábamos un poco todos. Ya el medio es el mismo, es la montaña y... Pero... Y hasta hoy. Y hasta hoy. Hasta hoy. Que como decías antes, ¿no? Si es que Kilian es compañero mío. Claro, o yo de él. O tú de él. Sí, 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 sí. Prácticamente llevamos el mismo tiempo en Salomón. Sí. Los mismos años y, bueno, siempre le he conocido a él en la montaña. ¿Cómo es una semana de entrenamiento contigo? Depende mucho, como te comento, qué tipo de carreras esté preparando, porque en montaña ya sabes que hay carreras muy cortitas a carreras muy, muy largas. Y hay que meter volumen, ¿no? Claro, me gusta todo, entonces semanas tengo que entrenar rápido y más corto y semanas que hay que meter mucho volumen. La pregunta del millón, que esta no falla. ¿Correr o andar? ¿En qué momento decides eso en una subida? Bueno, depende del corredor, ¿eh? Si me lo dices, si me lo preguntas a mí, intento correr lo máximo posible porque no me gusta andar y soy malo andando. Si camino, pierdo tiempo. Entonces casi siempre intento... O sea, todo lo que puedas correr lo vas a intentar hacer corriendo. Sí, lo intento hacer corriendo porque es verdad que a veces gastas más energía, pero ese paro, arranco, paro, arranco, no se me da bien, pierdo tiempo e intento correr lo máximo posible. Que no quiere decir que vaya más rápido. Puede que vaya alguien andando a tu lado, igual. El componente psicológico es fundamental. ¿Cómo se entrena eso? Pues no lo sé, esa pregunta, esa sí que es la del millón. Esa es la del millón. Yo creo que es a base de palos, ¿no? A base de... Tienes que ser un poco sufridor también. No solamente, pues a lo mejor tener unas condiciones determinadas que tienen muchos corredores, pero si la cabeza no la tienes muy, muy, muy bien amueblada y con un objetivo muy claro, en los ultras no podrías hacer nada. Entonces creo que a base de sufrir, de acabar una carrera, acabar otra y sufrir, pues se hace la mente. Porque yo creo además que pasarás todo tipo de momentos, momentos buenos, momentos malos, digo en una carrera de esas, momentos peores y momentos mejores, ¿no? Sí, el bueno es cuando entras en meta y imagínate cuando sales, ¿no? Tienes a lo mejor 170 km por delante como está tu cabeza ahí, ¿no? Por lo menos la mía está muy, muy miedosa, muy... con mucha incertidumbre y... pero luego ya entras en carrera, vas pasando los kilómetros y bueno, por lo que tú dices, ¿no? Te pasa a todo tipo de situaciones las que tienes que afrontarlas y superarlas, claro, si no, no llegas a meta. Miguel, yo aquí me quedo, te dejo que sigas entrenando porque yo ya no puedo más, ¿eh? Bueno. Me ha encantado conocerte, pasar este rato contigo y me quedo apuntado a unas cuantas cosas que me has dicho, ¿eh? Vale. Yo aquí te espero en mi pequeño paraíso y cuando quieras, mira, tenemos aquí un montón de kilómetros para hacer y compartir experiencias. Muy bien. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti, Carlos. Hasta luego. Chao. Venga, nos vemos. Chao. Chao.